¿Cómo olvidar el edificio que colapsó el pasado 19 de septiembre en la colonia Niños Héroes de la delegación Benito Juárez? Esta historia es la de Xochitl de la Paz. Ya viralizada en las redes sociales, varios medios resaltamos su aplomo para reponerse después de la tragedia y sobre todo de la pérdida de familiares muy cercanos como su madre. Aunado a esto, su fuente de trabajo colapsó junto con el edificio. Es por eso que corta el cabello en la banqueta. En un primer acercamiento que tuvo el equipo de A Quien Corresponda, nos hizo saber algunas de sus necesidades. Por tal motivo, acudimos con nuestros amigos de Proyectos en Lonas. Pues ya armados con un espectacular todo, quisimos sorprender a Xochitl. Esperé a que montara su estética mientras yo, en segundos, armé lo que le donó los amigos de Proyectos en Lonas. No, pues está padrísima. Estoy muy emocionada. Está padre, está muy padre. Pues gracias a toda la sociedad civil, a las personas como Jorge Garralda, como el urbanito que viene y anda aquí investigando a ver en qué pueden ayudar, ¿no? Este, la verdad es que sí me va a ayudar mucho. Y este, pues bueno, gracias a todos los que de alguna manera contribuyen para que uno siga trabajando. Después de mudar a Xochitl, que es todo un ejemplo de la garra de los mexicanos, llegó la hora de hacer lo propio en una estética. Pues como ve, jefe, muchas gracias a todos los mexicanos que le echan la mano a otro mexicano para que pues siga la vida. Pero ahí venía mi Twitter. ¿Ya lo vieron? Pues quite Twitter y yo voy a seguir reportando para que corresponda. El urbanito, por favor, que quede yo bien guapo.